Seguimos porque hay una tienda de 79 ¿Cómo ha sido? Ah, bueno, sí, claro que necesitamos tener la ventela ¿Dónde lo bajas tú, Edgardo? Necesitamos hacer mercadeo Además somos tortilleras las dos ¿En serio? Hacemos todo un poco porque en este negocio hay que hacer de todo ¡Hoy te pinté! Pero yo estoy más buena A ver, Edgardo, enséñanos qué tienes ahí, Edgardo oh shit this is horrible oh my goodness disculpen que es que estoy